Música Una etapa tranquila, no hubo mucho de Dakar, más bien de Rally, bueno, bien, contento, contento más que nada por el equipo, agradecido al equipo, a Martín Maldonado, creo que él es el real ganador de la etapa de hoy, porque yo cometí un error faltando 15 kilómetros, y me caí en una zanja muy profunda, y Martín me sacó, creo que si él no me sacaba, yo todavía estaba renegando, y el ganador sinceramente era él, así que él es el ganador moral, le agradezco mucho, bueno, lo importante es el trabajo en equipo, que el equipo Colcar hicimos una muy buena etapa, trabajaremos para seguir con este camino, va a ser un Dakar difícil, y, bueno, trataremos de seguir así, obviamente también, trabajando, desarrollando, y tratando de evolucionar día a día. ¿Qué esperar de mañana? La verdad que hay que ir a la lucha y escuchar como son las características del río, del río, de la lucha, nada, tratar de ir lo más rápido posible, seguir aprendiendo, seguir desarrollando el propio tipo Colcar, y, ya, obviamente, tratar de ir día a día, y llegarlo más a la lucha. Muchas gracias por todo el día conmigo, muchas gracias a todos, gracias por compartir esto, de nuevo, le agradezco al equipo, a los patrocinantes, a toda la familia Prieto, y, bueno, a Alberto Garapito, sin lugar a dudas, a Guillermo Cepi, a mi acompañante, a Rubén García, bueno, a todos los chicos que están haciendo un gran esfuerzo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bien, bien, buenas tardes, bien. Hoy la verdad que estoy mucho más conforme que ayer, ayer me había quedado del cetraguito amargo, del error que cometo pocos kilómetros antes de la llegada, y hoy la verdad que no tuvimos problemas, salvo en algún momento me preocupó que se ve que se rompió algún flexible freno, algo empezó a bajar el nivel de líquido de freno, ahí tuve, perdí un poco de tiempo en solucionar ese problema, pero después todo muy bien, Rubén navegó muy bien también, así que una etapa donde no tuvimos mayores complicaciones, y se pudo ganar muy bien, así que, bueno. Gracias. 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 todo el prototipo y tratar mañana de tener un buen día. No, no, no. 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 No, no.